¿Qué está pasando en Venezuela? La madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Sin embargo, los resultados no fueron reconocidos por la oposición quienes denunciaron un posible fraude. La eventual tercera reelección de Maduro y las denuncias sobre la veracidad de los resultados oficiales llevaron a que, en un comunicado conjunto, ocho países de la región pidieran al gobierno de Maduro realizar un conteo de los votos que permita la verificación de los resultados. Por otro lado, los gobiernos de México, Colombia y Brasil también se han pronunciado felicitando a la población por la elección de un nuevo presidente, anunciando que seguirán vigilantes de la verificación imparcial del proceso. Recientemente, el asesor principal del presidente de Brasil, Celso Amorim, explicó en una entrevista que se reunió con Nicolás Maduro para hablar de las elecciones. Maduro le aseguró que las actas se van a publicar dos o tres días después y que su gobierno corría el riesgo de un golpe por parte de la extrema derecha. Por otro lado, en la última asamblea de la OEA fracasó una resolución que instaba a Venezuela a la publicación inmediata de las actas. El presidente Petro de Colombia, tras algunos días de silencio, también se refirió a este tema. Sostuvo que es el pueblo venezolano quien debe decidir sobre la futura presidencia y no un gobierno extranjero, y pidió mayor transparencia en los votos. En esta misma línea, el mandatario Lula da Silva pidió a Maduro presentar las actas y se abstuvo de reconocer su victoria hasta que éstas no sean revisadas. Tras los resultados de los comicios, en diversas ciudades de Venezuela se han producido manifestaciones y disturbios, resultando en al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.